Resumen repaso de este módulo de transmisión integral 4x4. Neumáticos 4x4. Un automóvil con cuatro ruedas motrices se puede desplazar por pisos en muy diferente estado, más si es sub todo camino y todo terreno. Para sacar partido de las cualidades de la transmisión integral, es imprescindible que las ruedas tengan adherencia con respecto al suelo y han de estar tan especializadas como el piso por donde el automóvil se desplaza, si se quiere obtener las ventajas de la transmisión integral.